bueno amigos seguimos con este video este render que nos ha quedado mal bueno pero seguimos con este proyecto con este video tiene hartos me gustan los los árboles que le manejaron y los rps que le utilizaron este se ve como bueno pero están en planta solo en la intención de render pues bueno listo pero tenemos cosas como esta que por ejemplo esta que es una columna ahí metida dentro de un muro pues bueno intento hacer como pensando en que la estructura que se le va a caer pues si se le va a caer porque si hacemos estas cosas así pues lo más posible es que se le caiga entonces no nos podemos inventar eso así no podemos decir que hacer esto así ahí si es un problema es otro error grave por eso este video se llama corrigiendo errores de revit bueno ni siquiera no son de revit sino ya son errores como decía en el video anterior que si el arquitecto no diseña pues si no hace las cosas si no sabe de construcción pues estamos mal porque viene viene el ingeniero viene el maestro entonces todo el mundo le dice hace lo que sea entonces no no hay que ser tan negativos pero pues así es la vida y así es esto si nosotros no nos ponemos los pantalones pues no jodemos ahí si toca ser sincero con ustedes con todo el mundo vamos a ver ese error de cubierta todavía sigue estando ahí bueno ya pudimos corregir el error de aquí del carro aunque no sé si vamos a hacer una prueba rápida ahí exterior y vamos aquí a low porque solo queremos un draft solo podemos ver solo queremos ver si este vehículo ya nos está quedando bien y y el color también ver si ese vehículo está manejando el color blanco el color azul o cual todo esto tiene que uno hacerlo desde antes ahí está en color blanco solo queríamos ver eso y que esté ubicado donde es ahí está bien de resto no necesitamos nada más inclusive aquí ya podíamos ver como se nos estaba reflejando allá pero bueno eso lo podemos ver después eso ya son temas de render ahí que no ya más importante es diseñar y construir bien el proyecto y ya después lo otro será por ejemplo aquí diseñar bien y construir bien porque si no diseñamos bien pues como vamos a construir bien ya son problemas de lógica inclusive ya lo dejamos ahí separado está bien ahí está separado por lo que este nos está diciendo que está llegando allá entonces vamos a corregir esto vamos a mandarlo hasta allá a ver que nos dice no nos dice nada está bien estoy teniendo foto de error ajá bueno eso ya son problemas ahí de construcción como decíamos en el otro video eso ya toca es mirar a ver como por ejemplo esos huequitos ahí eso no así no tiene ninguna no tiene nada nada que hacer vamos a quitar eso pronto hasta mejora el proyecto de let's elements pronto lo hayan hecho como una a ver si le podemos cambiar esta categoría de esto es que brrr mira eso que es esa vaina material brrr no hagan esas cosas rename vamos a cambiar el número a wall wall in place no esto es un wall in place uno porque son hay dos bueno vamos a decir porque igual no tenemos esos materiales aquí nos dice que no tenemos miren inclusive ese no vamos a borrar eso y vamos a default 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 wall aquí duplicar y ahora si le ponemos el nombre wall wall in place wall in place one choice two apply digamoslo así ahí ya le podemos acomodar como queramos pero ya eso es en apariencia le podemos poner uno uno de muros donde encontramos wall paint ahí ya por lo que nos estamos manejando acabados de muro y esto y wall paint muros entonces dejémoslo como mate y one flat dejemos este vamos a ver si ya lo hizo pues emplazamos allá si roller brush nos pregunta todo esto todo esto todo esto de dejémoslo así aplicar listo ya le reemplazamos ese ese que nos tenía problema ahí editing place aquí si nos señala este no este también hagamos lo mismo porque no tenemos esos ya habíamos dicho en el video anterior que no tenemos esos renders esas imágenes de render como esta el otro no no le pusieron nada se quedó gris se quedó en acabado entonces vamos a cambiar eso también a este wall paint no hagan esas cosas porque si no aquí dice si queremos asignarle material para seguir trabajando con ese mismo pero no vamos a trabajarlo así bueno seguimos vamos a trabajar este que estábamos diciendo este muro entonces habíamos visto que pongamos aquí vamos a graphics si me subió esto a ver si nos muestra aquí en muros no no nos muestra mmm place wall wall place one ok vamos ahí ya le cambiamos el nombre y le cambiamos también el material podemos verificar otra vez y de paso verificamos si este vehículo se nos está viendo allá o no se nos está viendo allá nos pregunta que si queremos guardarlo aquí porque ya le hicimos varios cambios vamos a ver vale dejámoslo por acá para ver si que se nos vean los dos muros vamos a hacer un bubillo y que se nos vea ese listo vamos otra vez a render draft si no sky no aquí tenemos eso sin cielo listo también es bueno que purguen los materiales para que no tengan ese problema de ya ahí ya nos quedó el color bueno ese color no está tan mal porque le está pegando eso al directo se ve así nos queda mejor es colocarle el material que le todo esto parece que le habían colocado ese material no este no tiene nada pero entonces vamos a revisarle este que que material tiene como así que structure mal pero wall in place ah ese tenía wall in place o no wall in place wall material uno vamos a este vamos a aplicar ok aplicar ok aplicar ya nos cambia revisemosle a este que nos está generando ahí wall in place todos tenían wall in place todos tenían ese material todos tenían ese material ahí mal aplicado pero bueno este ya nos queda así la misma una vista 3D bueno amigos seguimos aquí voy editando aquí este este vehículo a ver si los materiales están correctos porque es que cuando traen estos elementos les toca body color dice que es rojo me imagino que será este pero está en azul vamos a dejarlo en blanco que es el que nos tenemos allá si ahí está bien properties otra vez body color estaba en blanco cuando ahorita lo arreglamos y hacemos otro vehículo rojo para que no nos quede así pero solo nos falta la parte de arriba que no no sabemos ahora aquí está aquí está el color bueno metalico pero acá no tenemos uno en blanco apel apel apariencia vamos a ver guardemolo otra vez nos quedo algo mal porque nos sigue mostrando el color ah claro eso ya no se preocupen ahí no se puede ahí ya esta correcto uff ya esta el carro en blanco ahi ya tenemos el carro en blanco ya si queremos otro rojo lo hacemos y le vamos a renombrar ese vehiculo que no nos interesa que sea la version 2010 bueno eso lo podemos acordar como un manufacturer bmw modelo m3 para eso son estas casillas tipo de comentario podemos colocar ese cupé para que nos quede todo como debe ser automovil automovil bueno es una asamble esto tambien hay no nos aparecen vehiculos pero pues toca mirar bien en los vehiculos que vienen por default de revit vamos a renombrar vamos a renombrar el vehiculo aqui tenemos el vehiculo ya sabemos veamoslo asi como lo tienen acá y wide m3 bueno m3 2010 eso ya la colocamos acá ok ok vamos aqui modelo m3 y 2010 vamos a aplicar hasta ahi esta todo bien ok vamos a revisar que esta bien acá todo esta bien vamos a editar y vamos a new entonces le colocamos bueno cancel ah bueno si no se puede tocar new toca bmw acabo de volver a escribir todo eso mmwm3 qp bueno dejemos 10 y qp 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 y vamos a red vamos a red ok ah pero no en este caso no se puede hacer eso porque cuando lo cambia me cambia al otro toca dejarlo asi vamos a delete no se puede quería hacerlo asi pero no se puede toca hacerlo directamente en el proyecto vamos a cerrar esto vamos a cerrar todas las vistas que no necesitamos y vamos a guardar este vehiculo ahora si lo vamos a guardar porque ya le dedicamos tiempo entonces vamos a guardarlo en vehiculos pausamos pausamos acá el video nos vemos en el video vamos a ver que se está nos vemos en el video Gracias.